¿Sabías de este truco para dividir entre 2 sin necesidad de hacer toda la división? Pues bien, vamos a comenzar. La mitad de 8 es 4, el 5 es impar, le vamos a restar 1. Si a 5 le restamos 1, se convierte en 4 y la mitad de 4 es 2. Ahora este 1 lo juntamos con el 0 y decimos la mitad de 10 es 5, el 3 es impar, le restamos 1, se convierte en 2 y decimos la mitad de 2 es 1 y juntamos el 1 y el 4, la mitad de 14 es 7, ¿de acuerdo? El 7 es impar, le vamos a restar 1, 7 menos 1 es igual a 6, la mitad de 6 es 3 y el 1 lo juntamos con el 2 y nos queda el número 12, la mitad de 12 es 6, con lo cual la solución es 4.251.736. Ahora te toca a ti, ¿cuál es tu respuesta? La mitad de 12 es la mitad de 14 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 es la